Los estudiantes de la Confech decidimos no seguir más en esta mesa de conversación, no seguir más y apoyar al colegio de profesores y apoyar a los estudiantes de la ASES y de la CONES. Estamos decepcionados, estamos decepcionados de cómo ha actuado el Ejecutivo. Porque se quiere reducir la gratuidad a solo cierto sector de la población, la pobreza estadística, pero subsidiando en el fondo las instituciones privadas, la banca privada, a todo el sistema. Bajo estas condiciones es imposible darle continuidad a esta mesa de trabajo, obviamente esto se va a ratificar el día sábado en la Confech. Expectantes de ver finalmente si se recapacita. Yo les he dicho a los estudiantes en múltiples oportunidades que trabajar bajo la lógica del todo o nada no nos va a llevar a progresar. Y también les he dicho que no pueden poner el test de una reforma estructural por la vía de señalar que tiene que haber educación gratuita para todos los estudiantes porque insisto, eso nos llevaría finalmente a consagrar que los ricos en definitiva estén siendo becados, subsidiados por los más pobres.